Un 24 de junio del 87, a un año de Argentina campeón Se encendió una estrella, una nueva ilusión, el pie de oro en Rosario nació Gambeta mágica, pequeño y gran jugador, siete años y en las inferiores tenía un sol boys A su problema aquí le dieron la espalda, y tuvo que emigrar hacia España Y en Barcelona su segundo padre encontró, con sacrificio amor él se superó En el 2004 debutó en el Barça, y con la Sub-20 su sueño reveló El pie de oro llegó Dale Lionel El mundo está esperando la gambeta otra vez Vamos a ver la magia que traes en tus pies Grande corazón de león Dale Lionel El mundo está esperando la gambeta otra vez Vamos a ver la magia que traes en tus pies Grande corazón de león El pie de oro llegó Hay esperanza cuando sale a una cancha, la hechada quiere gritar su gol Hay esperanza cuando sale a una cancha, la hechada quiere gritar su gol En un partido con la celeste y blanca que alentamos desde cada rincón En la selección despierta la ilusión, te queremos ver con la Argentina campeón El pie de oro llegó Dale Lionel El mundo está esperando la gambeta otra vez Vamos a ver la magia que traes en tus pies Grande corazón de león Dale Lionel El mundo está esperando la gambeta otra vez Vamos a ver la magia que traes en tus pies Grande corazón de león El pie de oro llegó En el mundo entero despierta pasión Te queremos ver con la Argentina campeón ¡Felicido polvo! ¡Felicido polvo! El marido epid strips Gracias por ver el video.